hola amigos como están bienvenidos a su canal tecnocontrol es un placer tenerlos de vuelta por aquí y bueno vamos a continuar con este plc click plus pero no sin antes invitarlos a que se suscriban al canal ya que me dejen su me gusta y si desean apoyar este canal en cada vídeo hay un botón de gracias donde pueden donarme lo que ustedes consideren justo y se los agradeceré muchísimo bueno ya habíamos visto brevemente en el vídeo anterior un poquito de este plc ya programando un timer on delay y un contador energizando dos salidas por ahí este vimos un ejemplo básico de esta de esta parte pero bueno quiero enseñarles un poquito ahora el cómo está organizado este este plc sobre todo sobre toda la estructura de software como tal y bueno este cada vez que nosotros hacemos un proyecto aparecen tres menús que no es el programa o tres funciones el plc esto para los regulares cuando está las funciones directas hacia el plc cuando está conectado o desconectado si leemos los datos del plc o escribimos el los datos escribimos los datos del plc o si leemos un proyecto completo si hay errores y varias cosas más cuando está prácticamente el plc en línea la otra es la función aquí la función es prácticamente la configuración del hardware del plc el sistema el rack o los módulos de expansión los puertos de comunicación la sd el wireless el bluetooth y toda esa parte que se hace que parte como hardware y se configura a través de esta de esta pestaña que es la de función y la última la de programa que es donde desarrollamos nuestros programas y nuestros nuestras rutinas y aquí es donde podemos ver nuestras este direcciones donde podemos ver el status monitor podemos ver un data view donde podemos dar ahí datos para visualizar aquí también podemos ver la configuración de texto del mqtt y podemos también aquí ver el pay de set up varias cosas aquí se pueden hacer la otra cosa importante de este controlador está aquí en el address speaker para agarrar direcciones vamos a darle doble clic hoy aquí está de hecho aquí es donde están las direcciones ya o los data del plc está dividido en diferentes este pestañas también aquí no están todas las direcciones y aquí en específico en la parte izquierda vienen ya definidos los datos por ejemplo aquí vienen las x que le pones aquí las x y empiezan de la x1 hasta depender las entradas que tenga el plc todas esas entradas físicas por ejemplo aquí nosotros tenemos definidos cuatro botones vamos a ponerle este como kit name vamos a ponerle botón 1 ya se va a quedar así botón 2 botón 3 y botón 4 listo y aquí te dice si está en uso no está en uso aquí dice que el botón 1 está en uso y las otras dos no el botón 2 y el 3 y el botón 4 también está en uso recuerde que el botón 4 que tengo en mi botonera es este se queden clavado se aprieta y se desclava entonces este lo utilizo mucho para mantener ese ese botón esté activado entonces tengo utilizando en el programa el botón 1 y el botón 4 si me voy a las 10 son salidas y tengo usadas la salida 1 y la salida 2 vamos a ponerle aquí este el lámpara 1 la lámpara 1 se pone el lámpara 2 para 3 puedes poner un símbolo si quieres si no tengo si no tienes inconveniente la lámpara 4 y aquí puedes poner está el comentario de esa dirección no ha encendido de tal cosa en serio de cual cosa etcétera después viene enlaces las es es como si fueran nuestras bits internos son contactos aquí tenemos varios contactos de hecho si yo me voy hasta acá abajo tengo hasta 2000 se 2000 esos son mis número de contactos ahorita no tengo no soy usando ni uno y bueno luego viene la de los timers es este de aquí timer 1 aquí tengo usado un timer ok luego viene el ct y aquí son bits sistemas el sc aquí por ejemplo el bit de siempre encendido o en el primer escane es lo dice el voice on es el sc1 luego el sc12 primer scan luego es el scan clock después un pulso de 100 milisegundos de 500 milisegundos un segundo un minuto una hora el cómo está el switch el plc mod y aquí vienen muchos más este bits de estatus que los puedes utilizar dentro tu programa verdad si ustedes lo desean así va aquí viene de ese los de ese son este adres como tales vamos a ponerle aquí son enteros son enteros los puedes agarrar como una palabra lo puedes este son retentivos todos estos dos de ese es el doble doble palabra también esta de aquí esta es el hexadecimal este dato de h inicial df df son flotantes ustedes quieren tener los flotantes aquí hay varios flotantes ya que están útil este bueno no están utilizados porque creo que todavía no los los configuro bueno ok bueno xd es también el hexadecimal y de también es es el hexadecimal son las palabras son las entradas y las salidas pero con el valor hexadecimal ok aquí también es de enteros son el los valores de los timers este es el en los valores actuales del contador esos son los las palabras del sistema aquí también puedes ver tiempos y excelente son palabras uno es los bits y otros los este las palabras y otro es el texto data buffer no entonces aquí están todas las direcciones de las puedes ir tomando desde aquí las más comunes son x y ese los timers los contadores la los ds que son las palabras los enteros los doble enteros los df que son los de punto flotante los que más se utilizan y el td y el ctd que son el valor de los temporizadores y de los contadores si quisieras utilizar esa parte parte de ahí ok vamos a regresar nuestro temporizador este que está aquí es el curran el td1 por eso si ustedes ven es el td1 vamos a ponerlo aquí el td1 no está a ver speakers y está el td1 si ustedes ven está usado aquí es donde se va a guardar el valor del acumulado del temporizador por los 5 segundos vamos a quitar esto vamos a hacer otra cosa vamos a borrar esto vamos a vamos a jugar un poquito con este con comparación es verdad vamos a hacer esto vamos a poner una comparación aquí vamos a hacer que sea igual vamos a poner aquí está la de compara la de comparar dónde está vamos a ponerle compare aquí está es una extensión de lo ponen como una extensión de bit que vas a comparar el dato vamos a compararte de uno vamos a ponerle vamos a ponerle vamos a ponerle vamos a ponerle aquí valor vamos aquí le puedes poner desde uno y vamos a compararlo con un valor vamos a ponerle que sea 5 pero no 3 de 3 segundos vamos a sumar es un valor que sea igual o mayor que es este ok este td1 sea igual o mayor que 3 vamos a encender una salida vamos a ponerle aquí nuestra salida vamos a ponerle aquí ya vamos a ponerle y de un ok ahí está vamos con el segundo déjame borrar este de aquí cut ahí está vamos a ponerle igual a la comparación vamos a copiar esta vas a ponerle edit copy veis ahí está clara y vamos a insertar uno hacia abajo después hace pagar esta veis ahora supone en otro hacia abajo ok y vas a ponerle país listo aquí vamos a ponerle la salida y 2 ok más y 3 hasta por el día 3 está equivocado aquí es por el día 3 que la estoy usando y la última vamos a ponerle 4 listo, y 4, listo ahora vamos a ponerle a este vamos a ponerle aquí el valor, vamos a ponerle 6 9 vamos a ponerle 12 y aquí vamos a ponerle un set point a este vamos a cambiar el set point vamos a ponerle que sea 12 listo, ya está ahí vamos a prenderle entonces vamos a agarrar el valor del temporizador y vamos a ponerle aquí a compararlo con este valor y mientras que va corriendo el timer pues va a ir prendiendo estas entradas ¿verdad? entonces vámonos aquí a a PLC vamos a escribir el proyecto recuerden que yo lo tengo enlazado por este Wi-Fi entonces no tengo ningún detalle Wi-Fi o Wi-Fi como le quieran decir aquí para los del barrio Wi-Fi entonces listo vamos a a escribir ahí está vamos a prender la cámara permítame un tantito déjenme encender la cámara listo entonces vamos a encender nuestro botón ahí está ahí está el primero ahí está la comparación segundo tercero y cuarto quitamos y ahí se apagan ¿no? vamos a volverlo a hacer y listo y listo va como ven pues ahí está el la comparación y la parte del dato del temporizador ok ahora estos datos los podríamos cambiar ¿verdad? podríamos hacerle este a a cambiarnos aquí vamos a ir a desconectar vamos a desconectar sí vámonos el monitor vamos a quitarlos fuera de monitor y vamos a cambiar estos vamos a darle vamos a tomar el pic y vamos a ponerle a DS no están utilizados y vamos a ponerle DS1 DS2 DS3 y DS4 listo como todavía no lo voy a manipular desde un panel o algo por el estilo vamos a darle una un valor inicial para que estén ahí ¿no? es el DS ¿verdad? vas a ponerle ahí está vamos a ponerle aquí 2 4 6 8 listo vamos a decirle ok ahí están los valores iniciales vamos a a PLC y vamos a escribir el proyecto bueno vamos a aprender cada 2 segundos ¿verdad? aunque el temporizador llegue a 12 pero cada 2 segundos vamos a aprender y ya no estamos utilizando una constante ya estamos utilizando un registro de un entero o una palabra si lo quieren decir ok es un entero signet ¿verdad? no dice lo contrario dice hay estados si ven ya está indicando el valor 2 4 6 8 vamos a volverlo a arrancar lo vamos a quitar y listo ahora recuerden que este este controlador tenía sus entradas analógicas tengo la entrada analógica vámonos por aquí y vámonos a la función aquí es donde vamos a configurar las partes de la electrónica vamos a configurar esto y listo del DF10 ya está configurado hasta el DF14 son registros de de analógicos ¿verdad? nosotros vamos a utilizar el DF13 que es el donde estamos utilizando nuestra entrada y estamos de 4 de 4 a 20 ok de una escala de 0 a 1000 vamos a ponerle para que se diferenciamos a ponerle 1000 listo vamos a decirlo ok listo ok vámonos a salirnos de monitor ahora vamos a utilizar ese valor analógico vamos a con una instrucción de movimiento vamos a ponerle que la copie vamos a ponerle aquí copiar vamos a agarrar la entrada DF que es la a ver donde está DF aquí está DF11 está ocupada la 10 la 11 la DF13 que es la entrada analógica y la vamos a poner en el DF0 que está desocupado que es otro flotante aquí está DF1 listo ok ok ahí está vámonos de nuevo a programa y vamos a este a PLC y vamos a escribir ¿no? y vamos a ver que nos da ahorita DF13 la entrada analógica está directamente en DF13 y la tiene que pasar a DF1 ¿no? con esa instrucción de copiar es como si fuera una instrucción de movimiento en otros PLCs en vez de ser movimiento es es copy entonces ahí nosotros podemos hacer ese movimiento con esta instrucción de copio vámonos aceptar y lo ponemos en y listo ya está el monitor déjenme ver si está el monitor si ya está el monitor si ustedes ven aquí tengo un valor y vámonos lo escalé de 0 al de 0 a 1000 aquí está el potenciómetro lo vamos a ir subiendo ahí está si ustedes ven tengo 12 13 14 15 7 19 vamos a ponerle por ahí 19 9 ahí está 999.80 999.99 87 recuerden que está escalado a mí lo voy a subir un poquito más a 20 ya lo demás es lo máximo que da por el escalamiento que le puse y lo vuelvo a bajar y listo igual podemos podemos hacer esta parte como ejemplo para que vean ahora no voy a aprender las salidas las salidas este numéricas vamos a hacer un ejemplo vamos a salirnos de monitor y vamos a ponerle aquí vamos a insertarle los renglones va vamos a insertarle otro renglón listo y vamos a decirle vamos a ponerle igual una de comparación igual vamos a ponerle comparación vamos a ponerle df1 aquí está df1 ok vamos a ponerle si está arriba aquí es df1 vamos a ponerle si está arriba de 50 ok vamos a cambiarle es con esta para que está arriba de 50 entonces vamos a copiar vamos a ponerle copy listo vamos a dejarle que dc dc aquí está está en 2468 a 10 vamos a dejarlo a 10 que vamos a copiar 10 a dc 4 ok listo ahí está ahora este vamos a ponerle 100 para que no sea tan bajito 11500 pues sea la mitad del valor listo nada más este vamos a cambiar este último valor ok vamos a escribir el proyecto listo listo ok ustedes ven aquí tengo 8 en dc4 vamos a subir nuestro toda analógica por arriba de 500 ahí se volvió verdadero y ya lo moví a 10 este ya va a prender a 10 vamos a poner nuestro de este ahí está 10 ahora no creo que regrese a 8 yo creo que se va a quedar a 10 vamos a bajarle se quedó se quedó en 10 tendría que yo moverlo si está por debajo vamos a moverlo a regresarlo no vamos a decirle que si está por debajo de ese valor ok vamos a insertar vamos a poner otro renglón y vamos a copiar este mismo va copiar pegar listo este lo vamos a borrar cut ahora vamos a hacerle la inversa que sea esta que df1 sea este vamos a ponerle a 499 ok que df1 sea menor o igual a 449 entonces vamos a mover ahora a 8 listo 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 vamos a escribir de nuevo el plc déjeme y eso lo estamos haciendo con la entrada en la lógica verdad y es para que vean nada más el tipo de datos el tipo de manipulación y las comparaciones listo listo ahí está ya está en 8 ahorita ya lo regresó en 8 porque mi entrada analógica está por debajo de 500 entonces lo que vamos a hacer es esto vámonos listo lo voy a apagar ahora voy a subir mi entrada analógica que sea mayor a 500 ahí está ya se puso a 10 lo pongo aquí voy a poner un poquito para que vean el temporizador ahí está hasta 10 yo lo bajo lo apago y ahora voy a bajar mi entrada analógica y van a ver que por debajo de ese se va a volver de nuevo a 8 ahí está regresó a 8 aquí porque está por debajo de 499 es importante que sepan utilizar el tipo de datos por ejemplo les digo DS son enteros DF son flotantes TD TD son el acumulado del del temporizador y bueno aquí podríamos haber puesto en vez de esto poner una C que salgan los los bits internos que son estas de aquí ok después vamos a a ver los bits de sistema y las palabras de sistema para que ustedes también los puedan utilizar pero por el momento ya vimos algo básico de los los datos del sistema los que nos dan para usarse y también ya vimos algunas comparaciones y vimos la entrada analógica como se mueve el valor o como observar la verdad después vamos a entrar un poquito más esto de las entradas analógicas pero mientras nada más era un ejemplo para poder ver los datos y utilizar comparaciones ahorita utilizamos comparaciones igual o mayor que igual o menor que para hacer este ejemplo bueno amigos espero que les agradara este video recuerden suscribirse al canal dejarme su me gusta y ya saben si aquellos desean cooperarme con algo en cada video hay un botón de gracias donde pueden donarme lo que ustedes consiguen justo se los agradeceré muchísimo cuídense mucho nos vemos hasta la próxima no no unknown no 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 Gracias.